¡Aaah! Bueno, estamos ante una peli que a los que os gusta el cine trash, el cine hecho con muy poco presupuesto y con muchas ganas, pues igual os puede parecer interesante porque se esfuerza en enseñarnos mucho gore, mucha sangre, hay momentos divertidos. Es una peli a la vieja usanza, de la vieja escuela, más de principios de los 90, finales de los 80, con bastante gore. Tenemos la aparición también de Felisa Rose, que siempre es bienvenido, ¿no? A ver a nuestra Angela de Sleepaway Camp, pues está bien, siempre tiene un papel muy pequeñito, que por cierto, en la peli aparece como si fuera la protagonista, la ponen en grande, su nombre aparece el primero y dura cuatro minutos, más o menos, a los cuatro minutos se la ventilan y ya no se le ve más el pelo. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Y bueno, aquí tenemos, es la típica peli de una criatura, de hecho me ha recordado mucho a Fiest, ¿eh? Fiest, se llama Fiest, Festín, la del monstruo este del bar, ¿os acordáis? De unos años, hace ya 20 años por lo menos que se estrenó esta peli, que son tres pelis, creo, que era una peña que estaba dentro de un bar de estos de carretera y de pronto venía una criatura y se empezaba a cargar ahí a la peña con mucho gore, una peli interesante, una peli que estaba guay, muy divertida, muy gamberra, ¿no? Era de la división de serie B, digamos, ¿no? De Miramax, Miramax Radical se llamaba o algo así, ¿no? Extreme, Miramax Extreme, no me acuerdo, algo así. Pero bueno, estaba bastante graciosa. Y esta peli, pues, obviamente, es igual, o sea, al principio tenemos a un grupo de personas que están en un bar de carretera, unos ahí que se mete falopa, el otro que está no sé qué, y luego aparecen unos señores misteriosos armados que se encierran ahí en el bar con ellos y aparecen otras personas armadas que van persiguiendo a estos segundos que están ahí en la puerta. Y, bueno, resulta que entre estas personas que se han atrincherado dentro del bar hay una... hay alguien que tiene un problemilla, ¿verdad? Que, bueno, se transforma en una criatura sedienta de sangre incontrolable. Es algo que tiene desde que es pequeño, desde que es un niño, y necesita drogarse para mantener a raya a esta criatura, para no transformarse, ¿no? Y, bueno, durante la peli nos vamos a hinchar de ver actuaciones horribles, un trabajo de cámara atroz, una iluminación absolutamente amateur, de hecho, toda la película luce muy amateur todo el rato. Y es a lo que me refiero, ¿no? A ver, no es por ser cruel ni nada, que todas las películas tienen mucho esfuerzo y yo agradezco cualquier intento de entretener y, ya sabes, no me gusta odiar así, no sé, ¿no? Tirar por tierra tiene mérito hacer una peli de cualquier tipo, ¿eh? Tiene mucho mérito y mucho trabajo. Pero, realmente, aunque la película tenga poco presupuesto y demás, creo que, obviamente, también hay una falta de experiencia, y no sé si decirlo, pero de talento bastante obvia. Todo, del trabajo de cámara, la dirección, todo, todo es bastante malo. Lo único que se salvaría sería algún que otro efecto especial de maquillaje que más o menos, bueno, da el pego. Y, por otra parte, ahí, bueno, cuando aparece la criatura, es como si fuera una criatura del Resident Evil, pero de un cosplay de carnaval. O sea, es como si alguien se hace un cosplay del Resident Evil y lo meten en una película. O sea, se nota la goma espuma, pero a la legua, o sea, muy mal, los pliegues del traje. O sea, es como un malo de Bioman, ¿no? De los Power Rangers o algo así. O sea, muy mal, muy mal. O sea, de hecho, la película, sinceramente, ni siquiera la he disfrutado. Ya sabéis que hay otras películas de este tipo que yo las veo y son baratas y son cutres, pero dice uno, bueno, pues por lo menos me he divertido. Pero en esta peli el problema es que encima va a fuego lento. Tenemos un montón de flashbacks que nos sacan de la historia, que nos cuentan la movida, que ya la ves venir desde el principio y que no es interesante, para colmo. Porque tampoco nos explican nada, en el fondo. Nos ponen flashbacks en los años 80. A algunas personas les cambian el actor, a otros le ponen un efecto de filtros de estos como del TikTok para que parezca joven, pero que no. O sea, muy mal todo. Todo muy mal ambientado. Claro, igual es una idea demasiado ambiciosa para el presupuesto que imagino que será totalmente raquítico. Pero no, ni siquiera me he divertido con la película, desgraciadamente. La música también la podríamos salvar de la quema, sería de las pocas cosas que podríamos salvar del conjunto de la peli. Y luego lo del traje que he dicho antes, lo del traje de la criatura. Hay algo que también tengo que es digno de admirar, ¿no? Es la confianza del equipo en decir, este traje lo vamos a enseñar con todo lujo de detalle. No lo vamos a esconder con contraluz y que se vea así un poco. No, no, no. Lo vamos a enseñar que se vea todo. Y dice uno, hostia tío, pero por lo menos escóndelo un poquito con las sombras. A lo mejor hubiera dado el pego, ¿eh? Si utilizas un poquito más las sombras, las luces. No, no, no. Lo enseñan ahí en primer plano, que se vean los pliegues del látex desde la goma espuma. Bueno, desde luego hay que aplaudir esa confianza y esa falta de complejo del equipo de la película porque, bueno, impresionante. Por otra parte, ya os digo, la peli tiene pinta de ser un proyecto diminuto de probablemente un grupo de colegas que han sacado adelante la producción. Seguramente en unas condiciones bastante chungas. Y, bueno, toda película tiene un trabajo y tiene un mérito. Pero, claro, a mí no me merece demasiado la pena el tiempo que me ha llevado verla. Y luego encima en IMDB tenía una nota de un 6, aproximadamente un 6. Y obviamente te pones a mirar las reviews y aquí hay muchas reviews que tienen que ser amiguetes del equipo técnico y similares porque dándole un 10 diciendo que una obra maestra de no sé qué. Y tú dices, hostia, madre mía, cómo es el cantazo que da esto. O no sé si han comprado las reseñas. Como es una película que ve muy poquita gente y reseña muy poquita gente, pues al principio infla las notas para que la gente incauta lo vea y diga, hostia, pues voy a ver la peli que igual está bien. Luego ya va pasando el tiempo. Ahora lleva ya casi 2.000 votos y ya va por un 5 por 5. La cosa va bajando y al final esta peli va a tener un 3 o una cosa así porque no le veo yo la posibilidad de que tenga mucho más. Y ya por último estoy mirando por aquí a ver si veo el presupuesto. No sé si se atreverán a decirlo. Sí, lo pone aquí. 100.000 dólares. Es que es un presupuesto obviamente diminuto. Esto es una película de un presupuesto mínimo. Y bueno, se agradece que traigan pelis de este tipo, ¿no? Son a la vieja usanza con sus cosas simpáticas y demás. Pero que obviamente prefiero ver otra cosa a día de hoy. Pero bueno, me he sacrificado. Me ha arriesgado, no me he sacrificado. Me ha arriesgado en verla. Tampoco digo que me arrepienta. La he visto y ya está. Y por lo menos he visto a Felisa Rose un ratito que es muy simpática siempre. Me cae muy bien. Y luego tiene bastante gore como para que en algún momento nos haga sonreír un poquito al menos. Pero por lo demás, la verdad, no creo que sea una peli recomendable para nada. Así que nada, esta ha sido mi reseña de Craving. La tenéis también por ahí por Prime. Por cierto, otra cosa. La peli no está doblada. Está en inglés. Los subtítulos son hechos por Google Translator o algo similar. Que esto es algo que yo sé que mi canal es diminuto y que no vale para nada. O sea, yo sé que esto no va a llegar a ningún lado. Pero lo tengo que decir, ¿vale? Lo que hace Prime Video con los subtítulos en las películas y tal. Es de puta vergüenza. Un servicio que es de pago. Que ya no solamente para ahorrarse dinero en contratar a traductores y que hagan su trabajo en condiciones. Ganando el dinero que ganan. Lo hacen todo con un traductor automático que ni entiende contexto ni nada. Hay un personaje que se llama Will y hay momentos que lo traducen como voluntad. Y empieza a gritar, voluntad, voluntad. Y no sé qué. Y tú dices, hostia, ¿esto qué es? Y es que están traduciéndolo. Pero, claro, una máquina que no se entera de nada. Y es, madre mía, horrible, horrible. Lo de Prime Video da mucha vergüenza. Y esto, por desgracia, seguramente, ahora con el tema de la inteligencia artificial y tal, seguramente lo vamos a ver muy a menudo. Que las máquinas, por muy listas que se crea la gente que son, no. No van a hacer nunca el trabajo igual de bien que una persona. Por lo menos en esto. En traducir películas, entender los contextos, las emociones y los momentos. O sea, es que no, no. Pero bueno, horroroso. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, familia, esta ha sido mi reseña de Craving. Espero que la hayáis disfrutado. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestro like, comentario, besitos y hasta entonces.